Universidad de Chile se puso en ventaja a los 42 minutos del primer tiempo, con gol del joven Marcelo Salas. La 1 arriba, por 1 a 0. Así terminó el primer periodo ante 8000 espectadores en Calama. Arbitraje de Don Iván Guerrero. 6 minutos del segundo tiempo. La entrada de Álvarez acompañaba a Pedro González, pero es autogol de Cristian Romero. Así, el marcador queda igualado a 1. Y vale la pena ver esta jugada con atención, Sergio. Se produce a los 40 minutos. ¿Hay alguna duda respecto a si fue gol de Álvarez o es autogol de Gómez? Veamos. No, es gol, ¿no es cierto? Es gol. Se la levanta un poco el sallero, ¿eh? Gol de Marcelo Álvarez. ¿Existía alguna duda en la información que llegaba desde el norte?